La Escuela de Organización Industrial es una fundación del sector público dedicada fundamentalmente a la formación superior en las áreas de gestión empresarial y medioambiente. La Fundación EOI es un organismo que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cuenta ya con cerca de 60 años de historia. La apuesta de EOI por el conocimiento abierto responde a su misión de servicio público y a su interés por compartir y por devolver a la sociedad todo aquel aprendizaje, toda aquella investigación, todo aquel conocimiento que es generado dentro de sus aulas. Entre este conocimiento podemos distinguir aquellos contenidos que se producen desde la investigación, aquellas publicaciones, libros que emanan de esa actividad, pero también la documentación docente de aquellas materias que imparten nuestros profesores, pero de igual manera también toda aquella actividad, todo aquel material que generan los propios alumnos como parte de su experiencia de aprendizaje. Estos contenidos se publican de manera digital en los distintos espacios de la web EOI y comparten también esa misión de conocimiento abierto con otro tipo de contenidos que se generan en el día a día y que se abren desde los espacios físicos, como pueden ser los streamings de los eventos, de las actividades que son públicas y abiertas en nuestras sedes, como también de las propias clases en abierto que de manera periódica también se abren a la participación de otras personas, de otros alumnos que quieran entrar en esas aulas digitales. El conocimiento compartido tiene que ver con el producto final, pero también con los procesos, con el work in progress de aquello que se va generando. Por eso trabajamos con herramientas como son los wikis o como son los blogs para darle importancia al proceso además del resultado. ¿Cuáles son esos repositorios, esas webs donde se puede acceder a ese conocimiento en abierto? Pues contamos con una serie de páginas, de espacios, donde podemos hacer realidad esa forma de ofrecer el conocimiento en abierto, como es, por un lado, Xavia, que es el repositorio institucional de EOI, donde se puede encontrar en distintos formatos, desde texto a vídeo, audio o presentaciones multimedia, todo ese conocimiento en abierto. Contamos también con un wiki, donde los profesores van desarrollando las materias de una manera abierta y compartida con los alumnos. De igual forma, tenemos también una mediateca con vídeos de todo aquello que vamos generando en la escuela, donde contamos con un canal en directo para poder ver en streaming esas clases abiertas y esos eventos de EOI. Y de igual manera, también una plataforma de blogs, donde tanto investigadores, como alumnos, como profesores, e incluso la propia organización interna de EOI publicamos toda nuestra actividad para aprender y compartir con otros lo aprendido. Pero esta manera de apostar por el conocimiento abierto trasciende también la parte de los contenidos. Para nosotros es muy importante llevar todo este apoyo de lo abierto a las tecnologías. Y por ese motivo, en los últimos años, hemos ido migrando sistemas de software y de plataformas que teníamos en otro tipo de código hacia sistemas de código abierto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en qué tipo de tecnologías utilizamos en la web, como es Liferay y Drupal, o para blogs trabajamos con WordPress, para la plataforma de e-learning trabajamos con Moodle, para el sistema de mobile learning trabajamos con Android. En fin, es toda una apuesta muy decidida y comprometida por hacer de lo abierto algo fundamental y estratégico dentro de la escuela. No solo en el plano de los contenidos, sino también en el plano de las tecnologías. Finalmente, otro de los elementos que creemos que es fundamental es abrir las propias licencias, los derechos de uso de todo ese conocimiento compartido. Por eso, no solo publicamos y ofrecemos ese tipo de contenido, sino que lo hacemos con licencias Creative Commons para que ese conocimiento pueda ser reutilizado, pueda servir a otros para generar nuevo conocimiento sobre el mismo. Esto es fundamentalmente lo que hacemos en el plano digital, pero también en el físico, con otro tipo de actividades, como puede ser el book crossing en la biblioteca, que lleva la lógica de lo digital también a lo físico. Básicamente, este es el modelo de conocimiento en abierto de hoy, una escuela de formación superior con un compromiso muy decidido por el conocimiento en abierto, trabajando en el plano de la liberación y apertura de contenidos, en el plano de la apertura de tecnologías y en el plano también de la apertura de licencias, de derechos y de espacios físicos.